¡Suscríbete al canal! El 3,5% es lo que está estimando el presidente para este año. Una de las frases que estuvo tirando dentro de esta exclusiva nota, realizada por el colega periodista Horacio Inciso de Economía Virtual. ¿Qué tal si ya lo escuchamos? Bueno, escuchamos. Estamos en compañía del presidente del Banco Central del Paraguay, el doctor Carlos Fernández Valdovinos, que va a comentarnos sobre la tendencia del cierre ya de la economía. Doctor Carlos Fernández, un gusto que nos reciba. ¿Cómo está cerrando el año? ¿Incide en algo el nuevo contexto que se viene después de un cambio político en Argentina? Estamos ya en el último mes. Un año que, si bien no ha sido tan positivo como han sido los últimos 10 años atrás, las condiciones externas han cambiado sustancialmente. Y eso ha tenido su impacto en la economía paraguaya, que es una economía pequeña y abierta. Y ahí hemos visto de que los problemas regionales, lo que pasó en Brasil principalmente, lo que ya estuvo ocurriendo con la Argentina y lo que ha ocurrido con la economía norteamericana, con una inminente suba de tasas, que a su vez se tradujo en una reducción en el precio de los commodities, todo eso ha tenido un impacto en la economía paraguaya, que estaría cerrando este 2015 en un nivel de crecimiento de entre 3 y 3,5%. Los números finales van a quedar alrededor de eso, son los últimos indicadores que tenemos hasta el momento. Que es un número relativamente bueno, si uno lo compara con lo que ocurre en el resto de la región. Es una desaceleración con respecto a lo que veníamos creciendo, pero básicamente es una de las mejores tasas de crecimiento que tiene toda Sudamérica. Bien, una de las mejores tasas de crecimiento económico en los países de Sudamérica, de la región, Paraguay. Es así, Ernesto, y en la segunda nota menciona nuevamente la situación ya para el 2016. Habla de los commodities, la caída que estuvo teniendo ya en los últimos años. El año que viene ya va a ajustarse eso, va a acomodarse dentro de una política también en la región en la que los países van a ya adecuarse para un crecimiento del 2017. O sea que no vamos a tener una recesión, pero bien los países van a estar ya en un leve crecimiento. Y mira al 2017, que va a ser el año ya de grandes desafíos en materia también de crecimiento. Y Paraguay que va a ser la niña mimada nuevamente. ¿Qué tal si lo escuchamos? Yo creo que 2016 es el punto de inflexión. Y le llamo al punto de inflexión porque ya va a ser un año, un año y medio, desde que empiezan a caer los commodities, ya se habrán acomodadas las decisiones de inversión. Y al mismo tiempo es un año en el cual Brasil debería terminar de implementar sus políticas y Argentina debería empezar a implementar sus políticas que le hagan retomar a estas economías un crecimiento a partir del año 2017. Pero como va a ser todavía una época de implementación, las políticas, digamos, de ajustes macroeconómicos tienen sus costos en términos de actividad económica. Vemos un año 2016 muy similar al de 2015, tal vez un poco más difícil en el caso paraguayo, porque en el 2015 el primer trimestre aún estábamos creciendo fuerte por encima del 4%, porque veníamos creciendo muy fuertemente en el año 2014. Lo que ocurrió en el año 2016 es que vamos a comenzar el año creciendo muy bajo y a partir de ahí vamos a empezar a recuperar. Es decir, yo creo que en términos de crecimiento anual o anualizado, digamos, tomando cuatro trimestres, entre el primer y el segundo trimestre del año que viene es que se van a ver el fondo del pozo y a partir de ahí yo creo que va a empezar a crecer más la economía paraguaya. Bien, y hablamos de un crecimiento en despegue. Paraguay preparándose para lo que significaría un crecimiento económico quizás con mucha más expectativa, llegando al 4% de crecimiento en 2017, un vaticino relevante por parte, nada más y nada menos que del presidente de la Casa Central Bancaria del país. Es así. Y bueno, por las condiciones macroeconómicas, también la estabilidad que tenemos por un lado y también por el otro lado la política fiscal da ese beneficio de hacer estos ajustes en este clima de recesión que está también afectando a toda la región Paraguay, excepto a esto. Entonces tenemos esa posibilidad de dar ya un paso más hacia lo que es el desarrollo, el crecimiento. Y bueno, en la última parte de la exclusiva nota hablamos de los desafíos para Paraguay, entonces a futuro ya mejorar la productividad es uno de los detalles principales que compartimos con el presidente. Si tenemos espacio, utilicémoslo, pero utilicémoslo con prudencia y no descuidando los objetivos primarios de toda política macroeconómica, que es una posición fiscal sólida y una inflación baja, estable y predecible. Es también un tiempo de conocer nuestros límites en el sentido de que cualquier tipo de política que podamos implementar no va a eliminar totalmente los efectos de las condiciones externas, va a atenuarlas únicamente. Es imposible que con política doméstica convirtamos al Paraguay en una economía inmune a lo que ocurre afuera, acá solamente vamos a poder atenuar. Por eso es tiempo de conocer nuestros límites. Y finalmente es tiempo de volver a lo básico. Creo que por detrás del precio, de los altos precios, los commodities y también de las buenas condiciones de financiamiento que tuvimos en los últimos tiempos, la economía paraguaya se olvidó de algunas cuestiones, porque con ese ambiente favorable llegamos a crecer durante 10 años a 4,8%, pero descuidamos algo que es muy importante, algunas reformas estructurales que son lo que finalmente independientemente de las condiciones externas te van a permitir crecer. Tenemos que empezar a focalizarnos en políticas que aumenten la productividad de la economía paraguaya, para permitir de que en el mediano plazo crezcamos fuertemente y no ya dependiendo de las condiciones de precios de las materias primas, por ejemplo. Y ahí tenemos mucho que hacer. Ahí hay que trabajar en educación, por ejemplo, pero también hay que trabajar más en infraestructura. Tenemos que trabajar más también en la parte de instituciones, por infraestructura, instituciones y por último diversificación. Diversificación que nos va a venir muy bien. También se está empezando a trabajar en eso con el esquema de maquila, por ejemplo, o dando mayor valor agregado a lo que son nuestras exportaciones de productos agropecuarios, pero hay mucho por hacer todavía. Entonces, tenemos que trabajar en estas tres ramas. Yo creo que eso nos va a ayudar para el mediano plazo a pasar este ciclo más negativo de la economía mundial y que nos está afectando. Bien, y llamando la atención sobre lo que nos falta, el presidente del Banco Central de Paraguay, productividad, industrialización, propuestas de reclamo también por parte de sectores industriales del mismo Ministerio de Industria y Comercio. Claro, mejorar la infraestructura que es un pedido también generalizado. Nos falta eso. Bueno, vamos a una breve pausa. Joel, gracias por esta propuesta. Enseguida sentimos con más noticias aquí en el Especio Informativo. Vamos a una nota destacada a la vuelta de la mano. Gracias. 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 Gracias.